El final se les enseñó que el trabajo duro siempre trae recompensas. Por eso en el lanzamiento del día de hoy, sé que va a salir bien. Estamos de celebración hoy. Hemos hecho el lanzamiento como personal trainer aquí en Miami. Y no hay mejor manera de celebrarlo que en un entreno de push. Así que vamos a ello. Quiero sacar mi mejor versión como personal trainer. Y la verdad que estoy contentísimo porque es un sueño hecho para mí. Vamos a reventar el entreno y seguiré contando el día de hoy. Vamos a joder. Te quedan por lo menos cinco más. ¡Puta madre! Joder. Bueno. 3 inclinado, esto que es, man cuernos, agregaciones frontales top, partido favorito. Vamos. 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 Con 10. Vamos. 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 Última serie de 8. Tumba ya. Vamos. 2. Vamos. 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 unilaterales, una descansada, a la tumba, y cuatro, ocho, la primera serie es la floja, vamos, las otras están recaladas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, vamos, va, seis, siete, se quedan por menos cinco más, puta madre, vamos, una, cuesta, claro que cuesta, se quedan las pelotas, ya, vamos, una, buenísima, empezamos con hombro, vamos focalizando ya, por ejemplo, vamos a hacer una press máquina, con drop set en las dos últimas series, y luego, guau, este ejercicio lo voy a enseñar, pero ya veréis, press máquina hombro, quince, diez, seis, seis, perfecto, subimos de peso hoy, estamos de celebración, se celebra sufriendo, un minuto de descanso, queda la mitad, vamos, se rinde nunca, estás descansado, te has recuperado, las hormonas están otra vez al sitio, ya no duermes dos horas al día, esa época pasó, ahora toca sufrir aquí, vamos, cinco, son seis, una, tres, vamos, no las tienes, no las tienes, drop set, vamos, baja demasiado poco, jajaja, vamos, tres, cuatro, cinco, un, ah, es calor aquí, mira, Ya otra de estas, un minuto, fue bien, fue bien la primera, como os fijáis, en la primera serie la pesada, toda la energía ahí, las otras son de bombeo, o las reguláis así un poco, lo suyo en verdad, la segunda serie sería trabajar entre 10, 12 repeticiones, pero uno ajusta el peso y es imposible calcularlo, yo las otras ni las apunto, cojo así, pam, a ojo, le bajo dos o tres placas y ya está, eso no lo apunto, lo demás sí que lo tengo aquí apuntado en la libretita, tac, 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 y nada, no nos entretenemos, faltan 15 segundos para la serie final, como se ve, a menos que le haya dado play. Sí, está en play, la movie está en play, la movie está en play. La verdad que está bueno este gimnasio, eh, está bien entrenar con, ¿qué se me ha quedado para acabar el hombro lo que vamos a hacer es elevaciones laterales? Para acabar el hombro lo que vamos a hacer es elevaciones laterales a 30 segundos de descanso, 6 series. Aquí no hay descanso, venimos a entrenar, vamos, dos, tres, ocho, vamos. 30 segundos descansamos, la mente no descansa, vamos, 30 segundos, la mente no descansa, focalizamos la siguiente serie y así, 30 segundos no son nada, la primera serie es la fácil, la segunda empieza a costar, a partir de la 4 se necesita sufrir, no se piensa, no actúa, 15 segundos, música en on, un, a tope, vamos, dos, segunda serie, fácil, vamos, 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 vamos al hombro lateral vamos esta de regalo para acabar del todo esta de regalo o 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